En este video aprenderás cómo cambiar tu correo electrónico de Facebook desde tu celular. Para ello te explicaré paso a paso lo que tendrás que hacer para modificar fácilmente tu correo en Facebook. ¡Sin más preámbulo, empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer obviamente es ingresar a tu cuenta de Facebook en la cual quieras cambiar de correo. Aquí me encuentro y ahora vas a presionar en las tres líneas que están en la esquina superior derecha, ahí donde estoy señalando. Y estando aquí bajas un poco hasta el final y vas a presionar donde dice configuración y privacidad. Seguidamente presiona donde dice configuración, ahí donde estoy señalando. Y ahora vas a presionar donde dice información personal de la cuenta, ahí donde estoy señalando. Y estando aquí vas a presionar donde dice información de contacto. Y en esta parte se va a mostrar el correo actual que tengas en tu cuenta de Facebook. Y para poder cambiar de correo primero deberemos de agregar un nuevo correo. Para ello vas a presionar donde dice agregar dirección de correo electrónico, ahí donde estoy señalando. Seguidamente en esta parte deberás agregar el correo electrónico que deseas para tu cuenta de Facebook. Y eso lo colocas en la casilla que está en la parte superior. Después de eso en la casilla que está en la parte inferior deberás de ingresar tu contraseña de Facebook para confirmar eso. Una vez hecho eso ahora presionamos en el botón agregar correo electrónico. Ahora te va a llevar a esta parte y vas a presionar en el botón confirmar, ahí donde estoy señalando. De esa manera lo que va a suceder es que Facebook te va a enviar un mensaje a tu correo electrónico, el cual contendrá un código de confirmación. Entonces lo que voy a hacer ahora es dirigirme a mi correo electrónico. Para mi caso puse un correo de Gmail y efectivamente aquí está el mensaje de Facebook. Lo abro y en este mensaje bajas un poco y aquí se va a mostrar el código de confirmación el cual deberás de colocar en tu cuenta de Facebook. Lo memorizas o lo copias y regresamos ahora a la aplicación de Facebook. Y en dicha casilla colocamos el respectivo código. Y después de eso presionamos en el botón confirmar. Esperas unos segundos. Aparentemente no ha sucedido nada pero ya está confirmado. Y lo que vamos a hacer ahora es regresar atrás. Vamos a presionar en la flecha que apunta a la izquierda. Y nuevamente presionamos en dicha flecha. Presionamos de nuevo en la flecha. Presionamos de nuevo. Hasta regresar a esta parte en la cual estuvimos y presionamos de nuevo en información de contacto. Y deberá demostrarse ahora los dos correos electrónicos que has agregado. Tanto el antiguo como el nuevo. Seguidamente lo que vamos a hacer es eliminar el antiguo correo. Para ello vamos a presionar en el nuevo correo que hemos agregado. Repito vamos a presionar en el nuevo correo. Nos va a llevar a esta parte y presionamos donde dice eliminar. Ahí donde estoy señalando. En realidad no lo hemos eliminado. Simplemente presionamos ahí para que nos dirija a estas opciones. Y estando aquí vamos a presionar donde dice dirección de correo electrónico principal. Donde estoy señalando. Y ahora desde aquí podrás elegir el correo electrónico principal. Con el cual podrás de aquí en adelante acceder a tu cuenta de Facebook. Y obviamente vamos a seleccionar el nuevo correo que hemos agregado. Presionamos en él. A su derecha nos mostrará esa palomita lo cual significa que lo hemos seleccionado. Y después presionamos en el botón guardar. Y si te fijas ahora en la parte superior nos muestra este mensaje el cual dice. Se ha guardado la nueva dirección de correo electrónico. Finalmente lo que vamos a hacer es eliminar el antiguo correo. Para ello debajo del antiguo correo vamos a presionar donde dice eliminar. Ahí donde estoy señalando presionamos en eliminar. Y aquí te pregunta. ¿Seguro que quieres eliminar tal correo de tu cuenta? Y para confirmar eso presionas en el botón eliminar correo electrónico. De esa forma de aquí en adelante únicamente podrás acceder a tu cuenta de Facebook con el nuevo correo que has agregado. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para cambiar tu correo electrónico de Facebook. Por cierto, en caso no quieras eliminar tu antiguo correo podrás acceder a tu cuenta de Facebook con cualquiera de los dos correos. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como cambiar tu correo electrónico de Facebook desde tu celular. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Así mismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.